BATTLE STATIUM D-O-N, BATTLE STATIUM, una saga que junta un crossover de Dragon Ball Z, One Piece y Naruto, de ahí salen las siglas D-O-N, es un juego de tipo peleas, estilo Smash Bros, entonces vamos a ver que pedo, vamos a ver que sale con este desmadre porque la verdad se los quería mostrar desde cuando, no conseguía la forma y ahorita ya pude instalar un emulador que lo corre, creo que con un poco de lag, espero que no sea mucho, pero lo importante es que se los traje, para que lo conozcan, ya lo probé hace un momento, el lag corre, pero la verdad es estable y bueno, aquí vamos, yo voy a hacer Mugiwara no Luffy contra Goku, ay pendejo, a ver, vamos a ponerlo en hard, que soy noob, y que paso, ay no se, ay ya me vi espantado, Naruto también en hard, y quien falta, ay pendejo, no a Zoro para que me haga el paro, a Zoro, y vamos a pelear en, pues en la ciudad de Goku, como se llamaba, este, creo que eso lo decía en la ciudad del sur, no, una mamada así, Goku, Naruto, Naruto, Zoro, vamos a rompernos la madre, get ready, ahí está, como ven el lag, es un poco notable, pero estable, como Gomu no, me está puteando, ay wey nos van a atropellar, bueno ya no me acuerdo la neta bien de este juego, pero, no manches, pasaba unos momentos con este, traté de conseguirlo para PSP, para Xbox, para PC, y pues nada más no, hasta ahorita que ya encontré esta forma, un poco, o, pues no tan efectiva, porque no cuento con los requisitos para que lo pueda correr mi PC, pero aún así, estamos grabando esta chingadera, verga creo que ese es otro coche, sale, entonces buscaré la forma, de como conseguirlo, por si es que ustedes también lo quieren jugar, y este, pues este juego ya es muy viejo, la verdad, entonces no sé por qué, a nadie más le interesó emularlo, o sacar alguna secuela, pero, si se pasaron delante, a mi parecer es porque, es muy, muy poco común, a la lechina de su madre puto, como Gomu no, Pistoru, muere muere puto, ahí hay una bomba, lo chido es que también te ponen, este, cosas que puedes ocupar, durante el juego, así, pues prácticamente como, Smash Bros, entonces, pues el crossover estuvo chido, la plataforma tipo, Smash Bros, también, fue una excelente combinación, a mi gusto, y pues yo esperaba más, de este juego, más secuelas, más información, más, más de todo, más publicidad, tal vez, y na mames, ya no quería hacer eso, y ahí, soy gigante, Gatoringon, Santorio, quita tesoro, tesoro es mi valedor, y no te quiero matar, wey, ya se armó la gresca, putos, ese luffy está pesado, oh, 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 soy super saiyajin ahora, putos, bien, bien hecho, Zoro, soy tu jefe, órale, qué pedo, otra vez, chingue en la sumada, verga, el Goku me echa a la Genkidama, y me pela la verga, esa Genkidama, y me metió, qué pedo, viejo, ah, pero ya se iba a acabar, tomará, según para ganar el juego, hay que noquear a los tres, tomen puto, pistoro, nomás le di a Goku, otra vez, ahí voy, ahí voy, les voy a hacer de nuevo, esta mamadita, hijo de sucia, no, a mí no me mates, Zoro, yo soy tu valedor, ah, no tengo, con razón no me sale, qué pedo, viejo, chingue a su madre, ese güey, órale, Zoro no mames, como, como no, y pinche, vale, verga, ya me pusieron, esa pinche mamada, que me hace lento, órale, ya, ay, creo que no me deja cargar, para especial, jaja, no manches, eso para atrás, estuvo bueno, toma, toma, puto, toma, mira su madre, chau, Naruto ya se hizo chiquito, por pendejo, jame, 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 yo te cubro, amigo, Zoro, Katarengan, KO, bueno amigos, eso fue todo, iba a ser un poco más corto, por lamentablemente, la que presenta el juego, solamente es en las batallas, pues obviamente, es cuando se presentan más gráficos, muchas gracias por ver el video de esta semana, cuídense mucho, y nos andamos viendo para el siguiente miércoles, sale, bye bye, bye,